No, pues yo creo que nos vamos a tener que ir a Teocelo, cabrón. A bailar, porque es la fiesta patronal del santo entierro de Cristo y pues no me la puedo perder. Fíjense que chale, carnal, hay que tener mucho pinche cuidado con la información que se maneja, porque pues ya por ahí ando leyendo que en algunos medios informativos o desinformativos andan diciendo que esta fiesta patronal tiene 400 años de antigüedad, cabrón, no manchen. Ni siquiera la ciudad tiene 400 años. La ciudad de Teocelo fue fundada por Don Porfirio Díaz, básicamente. Bueno, elevada al grado de ciudad por Porfirio Díaz, finales de 1800, principios de 1900. Entonces, pues no, no hay ni cómo. La fiesta patronal de Teocelo, Veracruz, es en agosto y está dedicada a la Asunción de María. Sin embargo, pues el culto sabroso por varios lugareños se practica al santo entierro de Cristo el último fin de semana de enero, instaurado en 1945, 44, 45, por ahí así. Entonces, pues no tiene ni 80 años o va por ahí de los 80 años más o menos que se celebra esta festividad para gusto de propios y extraños y es una fiesta bastante emotiva y chingona de la región. No nada más de Teocelo, sino de los municipios vecinos que también acuden a este convite religioso. Aquí vemos cómo viene en procesión precisamente el santo entierro de Cristo, que es este icono religioso de un Jesucristo en su ataúd, en su féretro. Ahorita que pase les voy a contar ahí cuál es la historia que se maneja. ¡Ahorita que pase les voy a contar! ¡Ahorita que pase les voy a contar! ¡Uf! Me viene viernecito y vamos a dar ahí una pausa porque este viernes solamente fue la procesión esta y lo chingón empieza el día de mañana. Así es que nos encontramos mañana ya para venir a bailotear, mañana sabadaba. Pero pues aprovecho este break para contarles, ¿no? Se supone que se cuenta que esta caja iba trasladada por españoles, pues, trasladada hacia algún lugar y la dejaron ahí olvidada en Tejerías, que es una localidad del municipio de Teocelo. Estos son la danza de los Xcutís que vinieron este año de Sosocolco de Hidalgo como invitados especiales para bailar en el atrio de la iglesia. Así regresamos. La caja esta se había quedado olvidada y estaba tapada, estaba cubierta completamente en las inmediaciones de Tejerías. Esto resulta que la trasladaron. Los lugareños se la llevaron a Texín, pero pues no sabían qué había adentro, ¿no? Espérenme. Esta es la danza de la Guadalupana que también vino como invitados. Son de la comunidad de La Laguna, del municipio de Jico. La hermana república de Jico, Chimalco, Veracruz. Bueno, entonces la llevaron a Texín, la caja esta. Y ya, pues con la venia del presbítero y del agente municipal, pidieron chance de destaparla. Y pues, oh sorpreis, que se encontraron que estaba ahí la figura del santo entierro de Cristo. Y pues ya se quedó ahí en la parroquia de Teocelo. Entonces ahora se le rinde el culto devocional. Como ya les dije, todos los últimos fines de semana del mes de enero. Miren nomás qué locura que se ponen a tocar aquí adentro de la iglesia. Un bando de viento y toda la cosa. Música ¡Gracias! Pero bueno, a lo que te atruje, chencha. La onda es que vengo a bailotear y a disfrazarme. Esta es la alfombra, la alfombra que se pone de la entrada de la iglesia de Teoselo hasta las inmediaciones del Panteón, por esta calle, creo que es 5 de mayo me parece que se llama, o Rubén Darío, no me acuerdo. Y como todas las fiestas de la región... ¡Ahí llegaron los boneteros! Como en todas las fiestas de la región, lo que es Cozautlán, Ixhuacán de los Reyes, Teoselo, Jico, incluso creo que hasta Coatepec, bueno, se acostumbra a hacer cosas muy similares. Una de ellas es esta alfombra de arenilla pintada. Ahí están los meros boneteros de Tuzamapan. Un dato anecdótico, la ciudad de Teoselo fue fundada originalmente dentro de los terrenos del municipio de Tuzamapan y ya con el tiempo obtuvieron su libertad, pero esa es otra historia que les contaré en otra ocasión. Son chingones esos bonetes, los bonetes son los gorros esos gigantes que tienen arriba de colores. Y bueno, regresamos a la alfombra. Cada municipio tiene su variante, tanto en la alfombra como en los arcos y desde luego pues en la danza, ¿no? La danza tradicional de la región son los tocotines, que hoy en día son conocidos como los payasos. Miren, nos están visitando desde Tonayán, una danza de conquista. Desde Tonayán ya son municipalidades totonacas, qué loco. Les gusta, aquí en Teoselo tienen una tradición muy bonita de hacer un concurso de disfraces con elementos naturales y reciclados para abonar en este asunto del cuidado medioambiental. Ahí tenemos al buen Tlacuache, miren nomás qué chulada. Y el gorogoro, 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 gorogoro. Pero bueno, yo creo que ya va siendo tiempo de quitarme mi disfraz de humano y ponerme el chingón. Esta danza de los tocotines originalmente tenía personajes como el negro separado, la vaca, algunos animales y los payasos como tal no existían. Fue hasta la década de los 60's que comenzaron a aparecer en la región de Jico. Hay por ahí unas versiones que dicen otras cosas, pero bueno, cada región le imprime su sello distintivo. En Teoselo, bueno, la parafernalia es un poquito distinta. Lo que varía demasiado es el bonete, que es el cucurucho este que llevan en la cabeza los payasos. Generalmente las personas lo elaboran con papel de china o lo elaboraban con papel de china últimamente. Ahí está el arco, el arco floral que también tiene sus variaciones. Últimamente el bonete pues ya lo están confeccionando con lentejuela y han cambiado los chavos el bonete por las pelucas de payaso. El arco floral de Teoselo tiene rama de pino, que es lo que le da el follaje verde este de fondo, que lo hace diferente al de las demás regiones. Y vamos a bailar pues. Ustedes dispensarán no haber grabado lo demás, pero venía yo en chinga loca sudando en el sauna de mi traje. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!